¿Cómo anda mi compa Honorio? ¿Cómo anda mi compa Honorio? ¿Cómo está? Oiga Ay, compa, gracias de veras Esperemos que se le pase a gusto la banda suya, compa Lo que ocupe ya sabe Vamos a tomar tequila, la otra vez nos puso borrachos Ahora nos toca, sale Para que vaya arreglándolas ¿No tenemos capillas? Qué bueno, compa, soy bien miedoso, la neta, eh Sí, sí, miró cómo estaba allá Escondido atrás de las congas Órale, qué bonito, compa, usted lo dice cuando se ha visto los toros Para seguir, ya, de una vez Para meter su sonocito y que la gente los toree Sale, pues, vamos a acompañarlos solitos, compa Qué bonitas tradiciones michoacanas Ahí para que mi compa Honorio lo toree también O ya no lo dejan ¿Cómo no? Eso, compa, que se va quien manda Vámonos, pues, muchachos Que son de la ruina del Bajío Dice Vale Comprociendo con un sonocito también original de nosotros Con mucho cariño por ustedes, eh, hambre son de las guajolotas Disfrútenlo Y aquí estamos para servirles esta noche Vámonos 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 ¡Vamos! 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 ¡Vámonos para arriba, Mestre! De los temas de la Producción Historia del Rancho. ¡Ahí le va! ¡Ahí le va! ¡Sí! Muchas gracias una vez más a este pueblito tan hermoso por abriendo las puertas. Esperemos que se diviertan, se la pasen bien, ¿ok? Estamos para servirles esta noche. ¡Vámonos! ¡Con mucho cariño! ¿Qué ganas tengo de volver para mi rancho? De pistear con mis amigos, de abrazar a mis hermanos, pinche bola de borracho. ¡Mi compa! El año ya se fue. Así que hay que despedirnos como Dios manda. Vamos a levantar la cerveza y a decir... ¡Salud, mi compa! ¡Vámonos! ¿Qué ganas tengo de volver por esas calles? De unos frijolitos puercos y un caldito de asadera con el toque de mi madre. ¿Qué ganas tengo de pasear por la plazuela? De una nieve de garrafa, de mirar a las muchachas y que retumbe la banda. ¡Vámonos! 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 ¿Qué ganas tengo de sentirme con mi raza, de tomarme una caguama recordando viejos tiempos en el centro de la plaza? ¿Pero qué ganas tengo de volver para mi rancho, de bañarme allá en el río como cuando era chiquillo, de pensar lo más suspiro? ¿Qué ganas tengo de una tarde con mis primos y de acostarme en una hamaca y de acordarme de los sueños que tenía cuando niño? ¿Qué ganas tengo de volver para mi rancho, donde el tiempo vale oro y la vida para siempre es un barantial de gozo? ¿Qué ganas tengo de un abrazo de mi abuela, de volver para la casa, de reunirme con los míos? ¡Oh, oh, oh! ¡Compa! Hay un temazo que quiero dedicar a los padrinos de velación de parte de mi compa, del novio y de toda la yuridense, compa Honorio. ¡Ahí le vayas a ver cuál es compa! ¡Vámonos! ¡A mí te es un tequila chingón! Era para las razas de Miguel, muchachos, saludos. El tiempo pasa y no te puedo olvidar Yo como te recuerdo que en mis locos desvelos le pido a Dios que vuelvas Yo como te recuerdo será porque a mí me quiero Espero que tú escúchense esta canción Donde quiera que te encuentres espero que tú Al escucharla te acuerdes de mí como me acuerdo de ti Le pinté un 4 al Coyote y me fui para la sierra El Coyote era un bandido, nacido allá por mi tierra Lo conocí desde niño, fuimos juntos a la escuela A las primeras lecciones se sabía lo que intentaba Porque cantaba canciones peleando con su guitarra Y aunque perdí las ilusiones con sus ojos no lloraba Aquella noche de mayo, le gustó mi María Elena Pero yo llegué a caballo, y ese día quizás con ella En todo el mundo